Me ha pedido que diga lo siguiente ¿Es así, tata? Desde luego que 70 años no se cumplen todos los días Y por eso me hace mucha ilusión hacerte un regalo que he preparado con muchísimo sentimiento como así lo siento para ti ¡Guau! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!